Lo que tiene que ver con la planta del sector de vías, solamente no está funcionando ya de cuando firmamos el convenio de traspaso. Y esto también viene a cumplir con ese convenio donde había todo un organigrama de traslado hacia el sector donde hoy están operando, la Ruta 33. Exacto. Y bueno, esto es una buena noticia para la gente del barrio de la Comandante Ilcoa porque, bueno, tiempo atrás, ya este año no hubo, pero tiempo atrás era circulación de camiones, bueno, lo que era secadora y eso va a dejar de funcionar. Y bueno, eso es importante porque, bueno, se hace de la mejor forma, me parece, ¿no? Creo que la responsabilidad de la empresa de hacer un traslado y el acompañamiento desde el municipio para que eso tampoco afecte a la empresa, conservar fuentes de trabajo, pero también resolver la situación que tiene que ver con lo urbanístico y la incomodidad que los vecinos pueden vivir cuando una empresa queda dentro del casco urbano. Creo que esa es la forma de construir, digamos, con consensos, con acuerdos y, bueno, muy conforme en este sentido de que venga cumpliendo con los plazos y las tareas en las cuales se había comprometido la empresa. Y bueno, me parece que ese es, digamos, el éxito de ese tipo de gestión. Ya está prácticamente definido que la cuarentena va a seguir hasta fin de mes, según lo dicen los medios nacionales, y mañana lo estaría anunciando el presidente. Seguimos entre los 10 distritos de los 135 de la provincia que no han tenido casos positivos de COVID. ¿Cómo ves el futuro con respecto a este tema? El futuro creo que es un día a día. Ayer tuvimos cuatro casos dudosos que no anunciamos porque, digamos, tratamos de anunciar aquellos que realmente, por la magnitud, por la cantidad de personas aisladas y demás, generan algún tipo de crispación o de expectativa. En este caso fueron también casos no detectables, o sea, con resultado negativo, que vamos haciendo todo el tiempo, o sea, que hoy ya vamos por el ciento setenta y pico de ese tipo de testeos, pero con una visión de que en cualquier momento puede ocurrir. En el día de ayer hablaba con el intendente de Pellegrini, y bueno, también, digamos, obviamente para solidarizarme y, digamos, estar al tanto, pero también le agradezco muchísimo la experiencia de un intendente que está tratando focos y que me transmitió conceptos y acciones que viene desarrollando y demás, que es muy importante estar preparado para cuando tengamos los primeros casos. Creo que es un día a día, creo que hay que prepararse sobre todo para cuando ingrese, para tratar rápidamente los focos. Creo que en eso se viene trabajando muy bien y eso muy a conciencia de los vecinos, en los casos sospechosos que hemos tenido, que en horas de tener la información ya el municipio pudo actuar, y eso, más allá de que después el resultado haya sido negativo y demás, nos ha dado la posibilidad de tomar todas las precauciones y lo deseable sería que cuando tengamos el primer caso lo podamos detectar rápidamente para tomar todas las prevenciones y poder contener el foco, que es lo fundamental. ¿Te enojó este tema de los rumores, los comentarios, los audios que anduvieron girando la semana pasada? Sí, me enoja, no sé si me molesta, digamos, pero no, me molesta sobre todo, pero no pensándolo de lo personal o del municipio, sino del daño a las personas. Obviamente que esto es algo extraordinario y ha generado distintas reacciones en la comunidad de todo tipo, y que una familia está aislada y recibe este tipo de noticias y demás, no sé lo que puede generar, y me preocupa, me preocupa, y me preocupa la mirada de, un poco empática en ese sentido, pero también la mirada de la primicia por sobre, o digo la primicia, digo en Tengo la Info, ponderando la inmediatez sobre lo realmente importante, que es que atrás de esa noticia hay un montón de gente, que hay un montón de gente, cuando digo aquellos que están aislados, familiares, amigos, conocidos de las personas, pero sobre todo también un montón de gente preparada para trabajar ante la llegada del COVID arriba de la vía, y también lo que genera, porque en todo el personal de salud, que obviamente está expectante hace mucho tiempo, el personal que se encuentra en los retenes y controles de ruta, que obviamente ante la llegada cambiará toda su visión y norma de cuidado, me parece que esa crispación que se genera por la simple necesidad, o no lo puedo interpretar desde lo personal, pero de dar una noticia que puede afectar, que afecta muchísimo, y que hay que ser cuidadosos, digamos, esperar la información oficial, y no digo que la información oficial siempre sea bien certera, porque en este caso no lo fue, en una página oficial del Ministerio de Salud surgía un caso positivo en Rivadavia, pero sí, digamos, palabra oficial, que no está mal, digamos, porque puede ser alguien que no lo hemos podido identificar todavía, pero tenemos conocimiento de personas de Rivadavia que residen en otro lugar que han tenido, han padecido una enfermedad, y que como ese plano funciona por georreferencia, domicilio, figuraba en Rivadavia. Esa era una información oficial, que puede ser certera, pero que no, claramente no dice lo que se quiso comunicar, digamos, lo que se comunicó, digamos, que tiene que ver con la entrada o el primer caso en el distrito de Rivadavia de COVID. Entonces, lo oficial puede ser verdadero, puede ser, digamos, y demás, pero creo que siempre hay que esperar las certezas locales, primero porque, como lo decía el otro día en la conferencia de prensa, somos los primeros interesados en informar a la comunidad, apenas tengamos la certeza y los resultados, pero no vamos a cometer la irresponsabilidad de por esa necesidad de informar y tomar la medida de cuidado, hacerlo sobre las personas que están, o los pacientes que están esperando su respuesta. Entonces, hay que ser muy certeros en el diagnóstico, primero para el tratamiento de los posibles pacientes, y después, obviamente, rápido comunicar a la comunidad para tomar las precauciones, para seguir trabajando en lo que viene. ¿Hay alguna noticia, algún adelanto con respecto al tema de la expropiación de la ex Casa Aguirre? No, a lo que tengo conocimiento y demás, es que, digamos, se suspendió la reunión de la comisión, digamos, de tierras, y no hay, no tengo nueva información sobre el tratamiento, digamos, del tema, creo que, que básicamente, yo agradezco la reacción de la comunidad al respecto, porque son las cosas que, como manifesté en su momento, no nos pueden pasar, en una situación compleja, aprovechar las situaciones complejas para resolver cuestiones, que no tienen ningún, que no tienen ninguna necesidad, y, bueno, y más ese tipo de proyectos que plantea un absurdo, ¿no? Pero, que no, digamos, lo único que puede plantearse, digamos, de esta forma de tratar ese tema, en este momento, y de esa forma, es que es tan absurdo el proyecto, que, que no puede ser tratado en tiempo de normalidad. Más cuando la, la cuestión ya está por sus carriles normales, y demás, que, que dependen de, de la cuestión de, de la justicia, determinar la, la certeza del derecho, y, y listo, y me parece que no había, necesidad de generar, este tipo de, o de forzar este tipo de situaciones, pero que claramente, digamos, afectan a, a las comunidades, y eso también es lo que me preocupa, ¿no? En un momento donde todos tenemos que estar, viendo y solucionando problemas, eh, veo algunos agentes que están para, para generarlos, ¿no? Para, para generar, digamos, para generar problemáticas que, que, que no ayudan en nada, que no generan nada, y que sobre todo, hacen que las comunidades pierdan, porque en este caso era, eh, explícitamente un, una sustracción del patrimonio, de, de, ayer se realizó una reunión en la ciudad de La Plata de intendentes de Juntos por el Cambio, eh, con el ministro de Economía de la provincia, López, eh, ¿hubo algún mandato de los intendentes de Juntos por el Cambio del Noroeste, eh, que le dieron a, a Miguel Fernández, que fue el representante, ahí en la reunión? Bueno, ahí justamente, Miguel, eh, llevó, la solicitud de que se giren los fondos del fondo de infraestructura, por ejemplo, y algún, y otras obras o fondos o deudas que se tienen con los municipios, eh, que, bueno, que no han sido giradas. Cuando digo deudas y demás, es que, es que uno entiende la, la, la situación especial por la que estamos viviendo, tampoco, yo digo, no se ha girado el fondo de infraestructura municipal, porque entiendo que la provincia está atendiendo otras urgencias, pero, pero en ese mismo sentido, eh, creo que debe manifestarse la coherencia de los dirigentes políticos, ¿no? Eh, creo que desde lo local y de lo general, me parece que hay que tener esa mirada, eh, por eso yo no estoy diciendo que, que, o reclamándole a la provincia, eh, o echándole la culpa de, del asfalto de Rivadavia, por, por qué no giró los fondos, porque entiendo que ha sido un año especial, y demás, entonces, lo que hoy se está hablando, que es el endeudamiento de la provincia, para, para generar fondos, y, y esperemos tener, eh, presupuesto provincial y demás, en ese marco, donde, eh, ingresan fondos a la provincia, se está planteando, eh, poder cumplir con lo que estaba establecido, que son estos fondos, o deudas, o y demás, que se tienen con los municipios. Eh, creo que es, el camino lógico, y, digamos, el que se debe seguir. Por eso, eh, vuelvo a decir, me parece que tiene que haber una, una visión general, y, y no, eh, buscar visiones particularizadas, ¿no? Yo no, no puedo echarle la culpa, por más que haya presentado la carpeta en, en febrero, no puedo echar la culpa a la provincia, de que no me giró los fondos para arreglar el asfalto, y plantearle a la provincia que, que el asfalto de Rivadero no se puede arreglar por, por circunstancias. Porque entiendo que, de haberlos tenido a los fondos, los hubiera girado. Eh, pero, y entiendo que, que, que ese tipo de, 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 de infraestructuras, en un año como este, y con la emergencia como se vivió en este año, pasó a un segundo o tercer plano, hasta tanto se, se, se tuviera más certeza. Bueno, hoy se está avanzando en algunas certezas, como, la facultad de endeudamiento para, para la provincia, que ingresa en fondos, y dentro de esas certezas, no se le está pidiendo, o exigiendo más de lo que, corresponde, sino que regularice estos fondos, para que si los municipios, podamos contar con, con el Fondo de Infraestructura Municipal, que les corresponde a los municipios, para, llevar adelante este tipo de tareas. Me parece que esa es, la mirada, digamos, obviamente no, no le exijo ese análisis, a un vecino, que obviamente, pero sí a la dirigencia política, que, que tiene que tener claro, eh, estas circunstancias, y como se llevan adelante estas, estas, eh, se quieren negociaciones, acuerdos, consensos, y que nosotros, a través de Miguel, desde el Noroeste, y demás, eh, hemos planteado por el carril normal, que es sentarse con el Ministro de Economía, ver las posibilidades que hay de, de regularizar eso, y poder llevar a los municipios, eh, los fondos, para que puedan, ya empezar a continuar con, con lo postergado por toda esta situación. Eh, la última, Javier, contame cómo va el tema del programa Oportunidad 2020, esto que, que plantea la posibilidad a los estudiantes terciarios, universitarios, de que puedan tener experiencias laborales en, en el ámbito municipal. La verdad que viene muy bien, antes de ayer tuvimos la, una de las reuniones ya, con todos los inscriptos, digamos, no con los inscriptos, sino con todas las, los legajos de inscripción, perdón, y, y ya, en los próximos días, ya, eh, empezarán a andar, la idea es, eh, hoy la etapa que nos queda, es la reubicación, la verdad que tuvo mucha convocatoria, y, estamos muy contentos con, con el resultado del programa, y, pero también ahora viene todo el programa, todo una logística, de poder coordinar, que, que los chicos puedan hacer las prácticas, o realizar el trabajo, y, y de acuerdo a él que trabajo. Pero, en eso la Secretaría de Gobierno, ya, viene avanzando, así que en los próximos días, esperemos la semana que viene, ya, eh, comenzar con el programa, con las actividades del programa, eh, el programa ya comenzó, pero, para, para que, bueno, eh, la verdad que, yo estoy muy esperanzado de eso, en el sentido de que, va a ser un gran aporte, a, a, a la gestión, a nuestra comunidad, como ya lo es, digo, estén acá y demás, y, y, muy entusiasmado de, de verlos, eh, desarrollarse en lo que le gusta, pero también, de, de tomar su opinión, a través de un trabajo técnico, que nos permita, eh, abrirnos nuevos horizontes, o nuevas oportunidades. Buenísimo. Javier, agradecerte mucho el contacto, estos minutos que nos has dispensado, desearte que tengas una, una buena semana, y, el acto es el, del 17, el 170 aniversario de, de San Martín, eh, ¿se hace el lunes, sí? Sí, sí, se hace el lunes, en Fortín, ¿no? En la plaza, en la plaza San Martín, precisamente. En la plaza San Martín de Fortín, como habitualmente, así que, eh, bueno, va a ser un acto, propio de, de estas épocas, digamos, sencillo, pero, pero me parece que, que bueno, que tiene que, desde cada lugar, más observándolos por video, por ahí, pero nos tiene que llevar a, a la reflexión, y a, a quienes consideramos al padre de la patria, digamos, en, en el sentido de, del ejemplo, de, de lo que implica, entregarse a su país, en, digamos, la figura de, de, don José de San Martín, me parece que esa es, la mirada, que viene bien, para la actualidad, para replantearnos siempre, estas fechas son, de reflexión, así que, me parece importante que, que, que lo vivamos, y, y bueno, y obviamente la plaza de, de Fortín, tiene ese marco que, que lleva su nombre. Sin dudas. Javier, gracias, y te mando un abrazo. No, por favor, un abrazo grande. Chau, chau, hasta luego. El intendente municipal del distrito de Rivadavia, el doctor Javier Ulises Reynoso, pasaba en vivo en la mañana de la radio.